¿Qué dice para mi amigo El Máquina? Esto se llama y dice así Llama Por culpa tuya Para mi amigo El Máquina También para la señora La señora de señoras La única fresa nacida en Puebla ¡Ahí va! Por culpa tuya Hoy yo vivo enamorado Por culpa tuya Me he quedado indiferente Ante el mundo, ante la gente Embrujado por tu amor Por culpa tuya Soy feliz solo a tu lado Por culpa tuya Me arrancaste brutalmente De mi alma y de mi mente El deseo de otro amor Por culpa tuya Por culpa tuya Que me endulzaste con tus besos Y me enseñaste que el exceso No existe en el amor Poblanas Poblanas a mí Por culpa tuya Así se llama la cumbia Picha de Kiliksofer Que me manches Alex Así se llama Sasa sabor Cumbia del Sasa sabor Aunque Ay no mamut ¡Épale! Llegó Lupita la coqueta Regresó Tomás Molina ¡Ah! La mi compachito Víctor Estrella ¡Cómo no! ¡Ahí va! Por culpa tuya Por culpa tuya Igual es señora Dulce Buenas tardes señora Dulce Por culpa tuya Hoy yo vivo enamorado Por culpa tuya Me he quedado indiferente Ante el mundo, ante la gente En Camino Sonido Forex En Brunado por tu amor Por culpa Buenas tardes Lupita Buenas tardes Solo a tu lado Por culpa tuya Me arrancaste brutalmente De mi alma y de mi mente El deseo de otro amor Por culpa tuya Que me endulzaste con tus besos Y me enseñaste que el exceso No existe en el amor Por culpa tuya Que me enseñaste que en la vida No siempre todo se olvida Aunque sintamos dolor Aunque sintamos dolor No siempre todo se olvida Por culpa tuya Por culpa tuya Bebita Mosha Bebita Mosha Lo siento Así somos los artistas Rías eres No llores chingao Amor del mu... Dice que no ponga canciones tristes Estoy... Y ahora la bebita Mosha Por eso es que te quiero Por eso es que te quiero Por eso es que te quiero Esta para Luis de... Rockford Saludos para el rancho Ana Queen de Chicago Ahí va, pues ahí esta Para Luis Rockford, California Si, no, Chicago, perdón Ahí va Culpa tuya La señora de señoras Enamorado Y es por culpa tuya Estoy loco por ti Y me tienes desquiciado Y don Atri No me importa que diga El alma se inspira El corazón Por culpa tuya Te canto en esta ocasión Alma mía Y en confianza Saludos para el Fantomas Y señor Pero te digo no duermo Esta para Fernando Jim Mujer Se va Y es por culpa tuya Se va y se fue Saludos para el Poblaro de Puebla De parte de Lupita Por culpa tuya A Coquetona Uh Bueno pues señoras y señores